El deterioro de la salud mental en el mundo se ha elevado significativamente a causa de la pandemia que originó el confinamiento y la poca atención que le prestan los sistemas de salud público ante el caso. Este escenario se repite también en Venezuela, un país donde la estabilidad no es una constante, ocasionando la preocupación de sus habitantes que no ven luz ante la crisis nacional. Debido a la hiperinflación, problemas en el sistema sanitario, escasez de combustible, aunado a las incontables cuarentenas que impone Nicolás Maduro, los venezolanos se sienten ahorcados, no solo económicamente, sino anímicamente. Por otro lado, existen los casos de pacientes psiquiátricos que son los más golpeados por la crisis farmacéutica, ya que aunque puedan que consigan sus medicamentos, los costos son exorbitantes, por lo tanto impagables. En este sentido, el Observatorio Venezolano de Violencia expresa 1.150 suicidios en 2020, correspondiendo a tres diarios y con el 78.2% durante los períodos de confinamiento. Estos cuadros comúnmente inician en ansiedad, depresión y cuadros de pánico que pueden nublarse hasta materializarse en quitarse la vida, explicó la psicóloga Mariana Hernández. Por su parte, el psiquiatra Marco Tulio Mendoza, en el reciente Congreso de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, afirmó que hay un incremento de tasas de cuadros depresivos y angustia al punto de llegar al pánico por la incidencia anímica, sanitaria y económica. En el interior del país se ve más afincada a la crisis y esta situación se presenta con más frecuencia, como por ejemplo en Táchira, se refleja un incremento considerable en las consultas de pacientes de 15 a 23 años de edad, quienes presentan las angustias al punto extremo de pensamientos suicidas. Se trata de un promedio de 140 pacientes al mes y el 80% jóvenes, explica la psiquiatra Liz Flores, jefa del Programa Regional de Salud Mental. También se ha presentado en el panorama el sesgo de la vida en menores de edad, por lo que Secodad publicó un informe titulado Un problema olvidado en medios de comunicación y políticas públicas de Venezuela, que aborda el tema sobre la salud mental en la infancia y la adolescencia en el país. El informe revela que el incremento es progresivo desde el 2014, con un repunte de 34 casos en 2017 y dos años más tarde se alzó hasta 88 decesos. En el primer semestre del 2020, con 26 casos en dos estados, siendo la mayoría entre niños y adolescentes, Los motivos más comunes en estos casos fueron conflictos familiares, abuso sexual, ciertos ansornos psiquiátricos y hasta un 30% de las estadísticas sin confirmar las posibles causas. La violencia doméstica y abusos sexuales perpetuados en el hogar también han sido un factor para desatar una pandemia dentro de la pandemia, motivo por el cual los especialistas alertan a las autoridades y hacen un llamado a los organismos competentes para tomar en serio dicha situación que con el paso de los días se va incrementando.